A través de los años, hemos demostrado que somos más que un número. Programas, personajes, momentos, historias y hechos importantes. Contigo, le dimos un nuevo sentido a la televisión. Contigo, crecimos y formamos una gran familia. Contigo, fuimos testigos de grandes acontecimientos. Conocimos historias que nunca pasarán de moda. Soy un adorable montón de tornillos. Que quedarán marcadas en nuestra retina. Así se hace, Willy. Nos enamoramos con cada capítulo. ¡Empieza la juerga! Con cada beso y cada final feliz. Contigo, reímos a carcajadas con narices rojas. Con grandes especiales y mil y uno ocurrencias. Contigo, orientamos cada punto, cada partido y gritamos cada gol. ¡Empieza la juerga para que le pegue el carril! ¡Empieza la juerga! Volvimos a un mundial después de 36 años. Y contigo, lo celebramos. Se ha confirmado el primer caso de infección COVID-19 en nuestro país. Estuvimos contigo en los momentos más difíciles. Nunca he vivido esto. Cuando nadie sabía lo que iba a pasar. Pero también cuando llegó la esperanza. La llegada de estas vacunas para todos los peruanos. Descubrimos talento de verdad. ¡Curt, corre! Y cantamos con el corazón. ¡La voz es! ¡Lista, un paso! Jugamos, nos divertimos y ganamos contigo. ¡Listos, un kilómetro! Y contigo, seguiremos creando nuevas e increíbles historias. ¡Que viva el Perú! Que traspasarán la pantalla. Porque transmitimos mucho más que programas. Transmitimos verdaderas emociones. Latina Televisión. 40 años contigo.